Rápido, oportuno y veraz de lo que ocurre en la ciudad Así son las noticias de Santa Marta, contadas en 5 minutos Presenta, Juan Carlos Oliveros Mucha atención que un jugador de la Unión Magdalena fue asesinado en Gaira Mientras que otro resultó herido El delantero del cuadro Samario respondía al nombre de Ferley Reyes Rivas De 22 años, natural de un guía chocó Y quien había llegado al equipo como refuerzo para la presente temporada El otro futbolista que salió herido Fue identificado como Luis Enrique Díaz Asprilla de 26 Quien recibió 3 disparos en diferentes partes del cuerpo Y se encuentra recluido en un centro asistencial de la ciudad Junto a Ferley y Luis Enrique Se encontraban dos compañeros más Quienes salieron ilesos del atentado criminal Las autoridades dijeron que ya se iniciaron las investigaciones Para esclarecer las causas de este atentado criminal Y dar con los responsables De quienes ya se tienen algunas pistas El hecho de sangre En luta al fútbol colombiano Y en especial al Unión Magdalena Con esta lamentable noticia para el fútbol Iniciamos esta franja informativa Veamos nuestra imagen del día La caravana de taxis que salió a las principales calles de Santa Marta A defender el programa de gobierno del alcalde Carlos Caicedo Mar Muchos manifestantes Acompañados de pancartas y carteles Que conterían mensajes de ánimo y apoyo Caminaron hasta el parque de Bolívar Donde le brindaron su respaldo al mandatario local Varios líderes comunales Dirigentes deportivos Gremios Organizaciones cívicas y sociales Se hicieron presentes para expresar su más enérgica voz de protesta En contra de los opositores de la administración distrital Durante la convocatoria Varios líderes como Rafael Matos Aurelio Rosales Omar Niebles La concejal Patricia Caicedo Abraham Catime Entre otros Defendieron a capa y espada Los programas y ejecuciones que ha desarrollado Carlos Caicedo En sus dos años de gobierno En accidente de tránsito falleció Urbano Riaño Soto De 29 años Tras chocar de frente la motocicleta que conducía Contra un camión furgón En el sector de Mamatoco Inicialmente el hombre tropezó con un taxi Que lo envió a un lado de la carretera Por donde en ese momento pasaba el pesado vehículo Que lo impactó de frente Causándole la muerte de manera instantánea Como Javi Reyes Cantillo Alias Jack De 24 años Y Keiler Nieves Mier Alias Keiler De 24 también Fueron capturados por miembros de la policía metropolitana Cuando le exigían a un ciudadano La suma de 5 millones de pesos A cambio de no atentar contra su vida O la de su familia A estas personas Se les incautaron dos celulares Y dos sin car De la empresa de telefonía Movistar Y Tigo respectivamente Es de anotar Que alias Jack Y alias Keiler Hacen parte de la banda criminal de Urabá Personas y celulares Fueron dejadas a disposición De la unidad de reacción inmediata De esta ciudad Para su judicialización El alcalde Carlos Caicedo Gestionó más de 25 millones de pesos Para equipos de prevención vial Para la ciudad La gestión se logró A través de un comodato Con la corporación Fondo de prevención vial Con el fin de reforzar E incrementar Los controles Y procesos contravencionales En materia de quienes Insisten en conducir En estado de alicoramiento La dotación Consiste en dos Alcosensores Y tres puestos móviles De control Los equipos Serán operados Por la unidad de tránsito Y transporte Del distrito de Santa Marta Pasando al panorama político La candidata A la Cámara De representantes Por el polo democrático Alternativo Raquel Bonilla Iguarán Sostuvo una importante charla Con los diferentes medios De comunicación De Santa Marta A los cuales Les expuso 23 propuestas En las que se destacan La problemática En la salud Educación Y turismo Temas que piensa defender En el Congreso De la República Por eso Cansada de escuchar A los mismos Con las mismas Esta joven abogada Cree que todavía Hay tiempo Para hacer la renovación Y ella es la oportunidad Para cambiar La política tradicional Que siempre ha imperado En el Magdalena Durante un desayuno De trabajo Raquel Bonilla Con el número 101 En el tarjetón Compartió opiniones Con los periodistas De la ciudad Sobre los diversos problemas Que aquejan al departamento Visitando nuevamente Las zonas más vulnerables Del distrito La candidata A la Cámara De representantes Por el partido De la U Silvia La Pola Palacio Inició su campaña electoral Escuchando la situación Que en materia De servicios públicos Padecen los habitantes Del barrio Altos de Bastidas En la comuna 5 De Santa Marta Hasta ese lugar Alto de la ciudad Llegó La Pola Con el número 103 En el tarjetón Para atender Las diversas inquietudes De sus moradores Y al mismo tiempo Planteó los proyectos Que está elaborando Tales como Saneamiento básico Agua potable Salud y educación Para presentarlos Al Congreso Nacional En caso de salir elegida En la información deportiva Gremio Samario Comenzó trabajos De adaptación Con el fin De retomar El ritmo físico Y de juego Que tenían Para encarar Nuevamente La presente temporada Hasta el momento Continúa El mismo grupo Que terminó El torneo pasado Aunque se espera Renomar la nómina A través de convocatorias Que ha hecho El equipo Con el fin De escoger A varios jugadores De la región Unión Magdalena Viajó Al Carmen De Bolívar Donde jugará Un cuadrangular Ante Atlético Junior Unia Autónoma Y Alianza Petrolera El cuadro Samario Llega un poco cabizbajo Por el asesinato Del delantero Ferley Reyes Y que dejó Con heridas graves Al defensor Luis Díaz No obstante Los bananeros Jugarán A las 3 y 30 De la tarde Ante Atlético Junior En un duelo Que a través De la historia Siempre fue considerado Como un verdadero Clásico costeño El estadio Del Carmen De Bolívar Luce en impecables Condiciones Para recibir Este cuadrangular Que llevará Muchas emociones A esta población Unión Junior Unia Autónoma Y Petrolera Ajustan líneas Para llegar Lo mejor preparados Para el torneo Que arranca Este 26 de enero Y con la información Deportiva Nos estamos despidiendo Pero usted no se despegue De su pantalla Porque en cualquier momento Aparecerá El flash informativo Hasta pronto Dinámico Objetivo y preciso A la hora De hablar De la ciudad Así son Las noticias De Santa Marta Contadas En 5 minutos Presenta Juan Carlos Oliveros ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina